leite en la palabra de Dios en segundo lugar quiero decirles que estos hombres sus hijos como son hijos nacidos en casa son hombres entregados a Dios amantes de sus esposas pero también tienen un amor profundo por sus hijos y una inmensa responsabilidad para sacarlos adelante para enseñarles el camino de Dios para convertirlos en hombres y mujeres de bien esos hombres logran a través del temor de Dios y del deleite en la palabra que su descendencia sea poderosa en la tierra la generación de esos hombres está hablando de sus hijos sus nietos sus bisnietos sus tataranietos y toda su descendencia será bendita cuando Dios dice será bendita es porque tendrá la bendición de Dios les irá bien en todo lo que haga y emprenda Dios hará prosperar el trabajo de sus manos esta gente tendrá grandes logros en la vida a causa de la bendición de Dios les irá bien tendrá largura de días producto del trabajo de la rectitud del amor a Dios del temor a Dios del deleite en la palabra estos hombres logran que su generación tenga la bendición de Dios que sus generaciones sean benditas que en su casa hayan bienes y riquezas eso es algo fantástico eso lo dice el salmo 112 1 2 y 3 ese hombre logrará que sus hijos tengan realizaciones profundas de nosotros depende como padres que nuestros hijos o sean bendecidos o no lo sean que que nuestra generación sea bendita por Dios o carezca de esa bendición de Dios son hombres entregados apasionados por la familia que maravilloso es ver un hombre que ama a su esposa que ama a sus hijos que es amoroso y tierno con sus nietos que es un consejero que es un modelo que es un hombre bendito que sus hijos y nietos querrán replicar ese modelo no así el hombre que no teme a Dios que no tiene deleite en la palabra ese hombre que no tiene respeto por Dios no lo tendrá por su mujer y tampoco lo tendrá para sus hijos ese hombre podrá abandonar a su mujer por otra mujer más joven porque él es carente de valores y puede cambiar de mujer como cambiar calcetín ese hombre abandonará a sus hijos e irá a atender a otros hijos que él nunca engendró a causa del desvío de su vida ese hombre del hombre que no teme a Dios que no tiene deleite en la palabra que no tiene valores abandonará a sus hijos no tendrá responsabilidad económica sus hijos crecerán carentes de corrección de palabras de ternura de abrazos de un te amo hijo estoy orgulloso de ti que bien que bien lo has hecho del padre que está ausente yo diría que es un desgraciado que no tiene respeto por nadie es un irresponsable que la sociedad debería acusarlo porque primero esos hijos crecen solos no tienen la reprensión de un padre la corrección que es tan fundamental y los hijos crecerán sin valores porque ese hombre tampoco estuvo presente para corregir el mal intencional de ellos porque el padre que castiga es porque ama a su hijo pero como ellos no están sus hijos podrán ser abusados sexualmente humillados podrán ser vituperados pero como él no está como alguien dijo ojos que no ven corazón que no siente y de este tipo de hombres la sociedad está llena irresponsables yo diría perversos que no tienen respeto por Dios por la familia ni por nadie es que la grandeza de un hombre es deleitarse con su mujer íntimamente disfrutar las relaciones con su esposa pero tener carácter y responsabilizarse de los hijos que engendró aquí hay muchos aspectos porque hay dos hombres dos tipos de hombres también los que se fueron de la casa aquellos que públicamente abandonaron a su mujer a sus hijos pero hay otro tipo de hombre que está en la casa pero que es un gran ausente a él no le importa nada de lo que le pasen a los hijos es otro irresponsable porque los hijos pueden crecer torcidos equivocados y él no tiene vocación para corregirlos para llamar la atención para instruirlos y es esa irresponsabilidad esa falta de bendición del cielo a causa que la sociedad sufre violencia por eso es que tenemos la sociedad que tenemos de hijos frustrados amargados que no pierden nada con causar daño a otros ellos quieren propiciar amargura y aquellos la llevan adentro no sé como como no hubo corrección porque miren yo no soy capaz de hacerle daño a nadie porque yo fui enseñado mis padres me enseñaron el amor el respeto a los demás yo no me atrevería a causarle daño a una persona o golpear a un individuo o peor matar a una persona tendría que vivir con las manos manchadas y ser un desdichado como hombre pero porque tenemos la sociedad que tenemos por eso porque ha habido tanta irresponsabilidad usted pregunte en las cárceles de Honduras cuantos de los que están allí tuvieron el amor de un padre la ternura el consejo la reprensión de un padre todo lo que un padre es responsable de hacer para que sus hijos sean lo que uno anhela que sea y no digo que es perfecto porque los hijos se pueden equivocar y torcerse pero la misericordia de Dios y todos los valores que fueron sembrados le hará retornar al camino si usted hace una investigación acerca de toda la gente que delinque en el país los que causan dolor y daño muchos son muchos son por la frustración que llevan adentro por el consejo que nunca tuvieron por los valores que jamás se sembraron en ellos porque padres irresponsables fueron engendrando hijos 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 y nunca les importó si esos hijos vivían o no un país como el nuestro debería tener leyes duras muy duras para un padre que no apoya económicamente a su hijo para un padre que no llega para dar cariño o ternura a un hijo entonces los padres irresponsables son felices están como pez en el agua porque no hay leyes en el país o no se ejecutan siguen dañando siguen embarazando mujeres siguen naciendo más hijos y hay ocasiones donde se ufanan diciendo tengo 20 hijos tengo 24 hijos pero es un desdichado que nunca se responsabilizó para cuidar de los hijos que engendró es que yo yo soy hombre y yo amo profundamente a mis hijos ya cuando son mayores yo los regaño los exhorto les llamo la atención y creo que nunca voy a dejar de hacerlo porque soy padre pero también les he dado ternura a mis hijos a todos mis hijos ninguno se podría quejar que su papá no les dio amor que no les abrazó que no les besó que no les dijo te amo que no estuvo allí en los momentos claves de la vida porque eso es lo que hace una familia y tengo mis nietos amo inmensamente a mis nietos dedico tiempo a ellos porque considero que lo más sagrado es la familia el mundo está sufriendo hoy más que nunca porque los hombres no hemos tomado la responsabilidad del rol que deberíamos haber tomado y haber funcionado como hombres enseñando guiando amando estimando a nuestros hijos confrontándolos cuantas veces sean necesarias y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer comparto esto porque miren un día si ese hombre fue un irresponsable va a comparecer delante de Dios si usted ha sido irresponsable como hombre un día Dios le va a pedir cuentas por ese hijo que usted abandonó o por eso hijos que usted dejó al descubierto a que suceda lo que suceda con ellos no le importa y va a responder seriamente y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes arrepiéntanse arrepiéntanse vuelvan a la familia vuelvan a Dios abandonen esas mujeres perversas que se atraviesan en la vida de los matrimonios dejen a un lado esas zorras y vuelvan a la casa vuelvan a la familia sus hijos lo están esperando los hijos no deben sufrir los desastres nuestros pero quiero hoy bendecir a los hombres responsables declarar sobre ellos el bien de Dios la bondad de Dios la justicia de Dios declaro según lo enseña la palabra que su descendencia será poderosa en la tierra y que sus generaciones serán benditas a causa de su buen trabajo y de la calidad de vida nunca abandone esta labor es loable es grande y es justa que Dios lo bendiga en esta mediodía tenía muchas ganas de decir lo que he dicho porque posiblemente muchos de ustedes pueden estar entendiendo lo que Dios está hablando hoy y cambiar su actitud el día miércoles se me acercó una mujer y me dijo me permite abrazarlo pastor le digo claro que si me abrazó fuerte y usted sabe porque lo abrazó le digo no porque yo era una mujer perversa me dijo enredada con hombres casados y lo escuché hablar con autoridad en consulta pastoral y sentí tanta vergüenza me dijo y tomé la decisión de cambiar mi vida hoy se está formando como líder en la cosecha una palabra puede cambiar su vida por dura que sea o sea que usted no se resista ni ni se defienda abra su corazón y entienda que Dios le está hablando porque él quiere su bien y el bien de su familia le bendigo esta hora muchas gracias por compartir con nosotros yo tengo un video chicos que está en el canal perdonen que los agarre así pero tengo un video en el facebook que coloqué este día y que se trata de una invitación para evangelistas del mundo que quieran venir a invertir a una cruzada a un departamento de Honduras ustedes pueden el que está en español vamos a ver me avisan cuando lo tengan chicos un buen equipo el que tenemos aquí quiero hoy pedir un gran favor porque este es un mensaje importante quiero pedir un gran favor dele compartir al video de la invitación a que gente venga a invertir a Honduras para una cruzada porque va a ser 18 cruzadas el 2021 una en cada departamento y posiblemente tengamos más dele compartir a ese video véanlo es importante apóyeme en este proyecto porque es de Dios tenemos que cambiar este país hablarle a esta sociedad transformarla y el video que estoy compartiendo ahora la palabra que estoy predicando por favor por favor dele compartir alcancemos a mucho más gente para que padres irresponsables se conviertan y abandonen su mal camino vuelvan a la familia en el nombre de Jesús por otro lado dígame de que parte del mundo usted me escribe y por favor haga un comentario hagamos del programa algo dinámico hoy no solamente usted me está viendo quiero que comparta quiero que le dé compartir al video y me escriba acerca de lo que está pasando y si alguien quiere llamar creo que tenemos creo que tenemos vamos chicos vamos a ver si tenemos audífonos para que la gente nos nos llame al 25 59 97 69 nos van a dar un chancecito 25 59 27 o perdón 97 69 ok gracias muchas gracias ya estará el video un momentito y vamos a pedir que la gente que está interesada en llamar que nos llame que participe con nosotros en esta hora en el nombre del señor 25 59 97 69 o 97 38 vamos a entrar a un buen tiempo de compartir con la gente que está pendiente de consulta pastoral está Tania Baez en esta hora saludos Tania Marlen Suárez pastora del ministerio de la cosecha en Madrid de España saludos Marlen la pastora Johanna Santos también que Dios le bendiga no solamente diga aleluya amén escríbame buenas tardes buenas tardes Dios lo bendiga estaba escuchando el mensaje si la verdad que es bastante de impacto porque estamos ante una sociedad que cada día va implicada si cierto a veces no estamos haciendo nada solo decimos orar pero como decía usted en el mensaje de ayer que no solamente es orar sino accionar tenemos que accionar no solamente estar orando porque cada día la sociedad se va más implicada yo no me congrego en su iglesia pertenezco a otro ministerio pero igual formamos un solo cuerpo el cuerpo de Cristo y debemos de empujar en la misma dirección ya que esto de la sociedad es preocupante y pues les felicito porque a pesar de de lo que decía ayer que estuvo a punto de cerrar el programa de contacto apostólico porque la palabra a veces la gente la desecha entonces pero les felicito porque no es fácil no es fácil también fungo con un liderazgo y es difícil pero Dios nos da la fuerza pastor apóstol muy correcto y bendiciones para ustedes su iglesia y su familia Dios lo bendiga muchas gracias un placer saludarte quiero saludar a Daisy Fuentes a René Contreras a Melba Amaya dice que Dios tenga misericordia con esos hijos por culpa de nosotros los padres es que lindos son los hijos y los nietos algunas veces nos dan dolores de cabeza pero son nuestra sangre nuestra carne nuestros huesos son la vida misma y como podemos ser duros indiferentes sin sentimientos no no es posible Isabel Solano que buen mensaje pastor yo tengo un hijo que abandonó a sus hijos por una mujer que tragedia que tragedia pero pero también una mujer una mujer que sabe que ese hombre abandona hijos es una desgraciada también es un infeliz que va a dar cuenta delante de Dios porque ellas saben el daño que están haciendo sin darse cuenta de lo que ellas hacen se lo van a hacer también eso es así Doris Sarmiento bendiciones que excelente tema gracias Alex Troches ya Alex Troches ok vamos a hacer una pausa pero sigue escribiendo luego leo lo de Alex Troches les voy a presentar el video que la gente de la radio también puede escuchar lo que estoy diciendo es un minuto muy bueno adelante para el evangelismo hola soy Misael Argeñal pastor del Ministerio Internacional de la Cosecha en San Pedro Sula Honduras por 29 años consecutivos hemos venido alcanzando a Honduras a través de grandes cruzadas evangelísticas ganando miles de personas para Cristo y contribuyendo de esta manera al crecimiento del cuerpo de Cristo en mi nación para el año 2021 Dios me ha dado la visión de impactar a Honduras a través de 18 cruzadas evangelísticas simultáneas una en cada departamento de nuestro suelo patrio deseo invitarle a usted a ser parte de Despierta Honduras Tiempo de Cosecha usted invierte recursos económicos para impactar un departamento hondureño ayúdenos a alcanzar a Honduras para Cristo bienvenidos muy bien interesante video para que evangelistas del mundo puedan venir a invertir en un departamento del país será una gran movilización para el 2021 yo abriré una cuenta nunca hago eso esta vez voy a abrir una cuenta para que la gente del exterior o del país que quiera apoyar este esfuerzo pueda apoyarnos se va a requerir bastante movilización recursos que que son fundamentales para el reino de Dios esta próxima semana abriré una cuenta y daré a conocer el número de cuentas para que nos apoyen el año 2021 tiene que ser impactada la nación ya estoy hablando con muchos evangelistas del país fuera del país que me han dicho que si que van a venir y que van a invertir y eso es grandioso bueno Alex Troche dice la verdad pastor que Dios está buscando hombres que nos paremos en la brecha para proteger cubrir la vida de nuestros hijos nuestra esposa las generaciones el flagelo de esta sociedad es la gran ausencia del padre y una madre que estén peleando por su casa nosotros los hombres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios saber cumplir nuestro sacerdocio el cual pastor si lo hacemos delatado a la mujer y no es ella la de esa responsabilidad sino nosotros los hombres hay que pararnos en la brecha por nosotros por nuestros queridos hijos muy correcto Alex que bien que bien que escriba así me gusta que escriban es parte de nuestra responsabilidad muchas veces dejamos a la mujer que una carga que no le corresponde somos nosotros los responsables nosotros como esposos muy bien hecho Jessica Panchamé Dios le bendiga a mi amado apóstol excelente reflexión para quienes abandonan sus hijos pastora yohana santos una palabra puede cambiar nuestras vidas le amo pastor igualmente pastora un abrazo y bet salgado bonito mensaje dice kati compartió vamos dele compartir usted alguien puede tocar esta palabra cosecha san miguel nos está siguiendo en esta hora san miguel el salvador saludos edina elizabeth deras gloria a dios pastor le respeto y le miro con humildad dios siga bendiciendo su vida gracias beatriz melgar bendiciones pastor yo bendigo la vida de mi esposo sin duda alguna dios transforma los corazones primero dios esos padres que abandonaron los hijos regresen a ellos pastor sus mensajes han sido de gran bendición a mi familia que alegría lilian palencia de nueva frontera bendiciones pastor saludos a usted marlen suárez dice pastor excelente tema la honra a la paternidad es muy importante tanto la vida secular como en espiritual hay una gran promesa para los padres responsables que nos vaya bien su generación será bendita que hermoso sandra sauceda excelente mensaje pastor lo escucho en las vegas nevada gracias ninosca castro muy buen tema porque uno de hijos sufre con esos padres así pero como mi madre fue madre y padre y fue excelente si bendito dios por esas mujeres que nunca se metieron con otro hombre sino que cuidaron a sus hijos pero hay un vacío siempre el vacío del padre no lo llena nadie por buen trabajo que haga una mamá ronnie herrera lo veo desde miami florida gracias al todopoderoso estoy en el jackson hospital recibiendo la bendición mi segunda hija con mi esposa no he escuchado bien el mensaje pero siempre me ha servido sus mensajes a mi vida y a la de mi familia saludos a todo el pueblo hondureño gracias carlos palacio desde houston bendiciones hermoso tema para darle el valor a la familia y a los hijos jocelyn y seguirle bendiciones pastor me gusta este tema que está dando en esta mediodía para mi mis hijos y mi esposo han sido de mucha bendición desde que yo me congrego ellos me han seguido y seguimos el camino a dios poderoso ser una familia alegre y muy bendecida gracias a dios bendiciones pastor saludos que bonito es incomparable eso jose antonio caballero nos está siguiendo hoy jasmín alvarado saludos jasmín alex garcía dios le bendiga pastor desde nueva york jocelyn izaguirre pastor espero pueda atender mi mensaje a veces me falla el teléfono con la ortografía a todos nos traiciona eso pastores sagastume mos mitscot así es mi apóstol dice levantando el sacerdocio levantamos la familia y la nación guiar a nuestros hijos a que mantengan una relación personal con dios enseñarles la palabra para que tengan temor a dios respeto a su presencia eso es la clave para cambiar nuestra sociedad definitivamente que esta sociedad sea transformada melvin ronet caballero gracias apóstoles una bendición para honduras saludos desde washington dc muchas gracias melvin teresa cruz lindo mensaje que dios lo bendiga pastor que bien que están escribiendo me gusta que escriban rosmeri de ribera mucho gusto pastor en mi niñez fui abandonada por mi padre sufriendo tanta pobreza por la actitud de mi padre sufriendo maltrato y amarguras por mi madre si que tragedia que dure para una familia eso eso es lo peor que un padre puede hacerle a su familia porque causa raíces de amargura gracias a mi dios fui liberada a tal cosa les saludo desde salamanca salamanca mire por eso tenemos la sociedad que tenemos de hijos amargados frustrados que quieren sacarse la amargura destruyendo matando y no es fácil para una mamá que queda sola abandonada con un montón de hijos por eso se frustran las madres y se amargan la vida porque un hombre sin escrúpulos le abandonó le dejó sola con la carga y esto es lo que una sociedad no tiene que permitir en una sociedad como la nuestra deben haber leyes para un hombre que abandona su familia deben haber leyes o si hay leyes yo no sé cuantas pero no se ejecutan ese hombre que abandona su familia la ley debe perseguirlo porque si no él va a ir a fastidiar a otra mujer y va a engendrar otros hijos y va a hacer lo mismo y le va a seguir causando más dolor a la sociedad de eso se trata el mensaje de hoy Oscar Granados gracias pastor por sus palabras ha sido un ejemplo de hombre para nuestra Honduras por más hombres con valores lindo mensaje abrazos desde la flecha Santa Bárbara Joel Rodas nos está siguiendo decime algo negrito contame escribí Eber Mejía bendiciones pastor poderoso mensaje muchas gracias bueno estamos escuchando los comentarios que están escribiendo las personas y dele compartir a este mensaje para que toque a muchos hombres que pueden andar ahí torcidos que están lejos de la familia y que reciban una reprensión de Dios eso es necesario bienaventurado el hombre que tiene a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera ese hombre nunca va a abandonar a su mujer peor para abandonar a sus hijos no, no, no jamás la descendencia de ese hombre será poderosa en la tierra porque sus hijos van a crecer saludables donde reinó el amor en ese nido familiar el cariño paternal la familia crece saludable esa la generación de esos hombres va a ser bendita es bendita será bendita bienes y riqueza hay en su casa ¿sabe de qué se trata que Dios bendice una familia así? si el hombre mujeriego siempre está acabados no hay hombre que pueda sostener dos familias o tres al final esos hombres terminan enfermos acabados arruinados en miseria porque de la justicia de Dios no se salva nadie yo estaba viendo ese hombre Popeye que el sicario de Pablo Escobar él mató más de trescientas personas y nadie se atrevió a matarlo pero le cayó la justicia de Dios le cayó la justicia de Dios y de esa nadie se burla todo lo que los hombres hacemos delante de Dios lo hacemos y con Dios no se juega tenemos que entender que estamos en riesgo si seguimos esa vida tenebrosa que vivimos Orbelina Agüero dice Orbelina bendiciones hermoso programa nos ayuda a mejorar como padres cada día bendigo a Dios porque me dio unos padres de ejemplo y doy gracias por su vida que nos enseña a vivir mejor le escribo de Santiago por Ingla la paz que bien que bien saludos a Eduardo Ceguera Miriam Deportillo bello mensaje lo veo en Kansas City Dios lo continúe bendiciendo muchas gracias y Nero Marlaso Espinal como está líder que gusto saludarlo espero que tengamos una gran cruzada en en Italia compartamos un gran tiempo en septiembre saludos a usted Marlen Suárez dice en nuestra adolescencia nuestros padres nos abandonaron a dos los dos a cinco hijos los dos papá y mamá abandonó a cinco hijos pero aprendimos a perdonar a respetar a pesar de su responsabilidad y hemos visto en nuestra vida la bendición de Dios que Él es mejor Padre Él nunca nos dejó que bonito es interesante eso Dios nunca abandona los hombres somos crueles pero Dios es justo y perfecto Néstor Abel Ortiz nos está siguiendo desde Choluteca Joel dice por hombres irresponsables como estos tenemos la sociedad que tenemos un verde de hombre lucha por su familia y sus hijos las leyes deben obligar a estos hombres a ser responsables bendigo mi madre que nos sacó adelante con mucho sacrificio vaya negrito contame se quedaron solos ustedes bendigo las mamás que son así que tienen coraje de sacar adelante a los hijos aun cuando el hombre ha sido malvado abandonándola a ella y a sus hijos Juan Carlos Arita dice saludos apóstol muchas gracias Dios bendiga su vida aprecio mucho bueno estamos escuchando hoy mire que bonito estamos poniendo imágenes en gracias muchachos en el canal bellas imágenes de como debe ser una familia un papá amoroso amante de los hijos que está ahí que ha estado ahí que estará allí uno que no está ausente uno que está en casa pero que está presente porque hay muchos que hace tiempo se fueron están ahí pero hace tiempo se fueron son más irresponsables porque están ahí y perdieron la oportunidad de acercarse de abrazar de darle un beso a un hijo y decirle te amo que cosas hay que levantar eso amigos hay que levantarlo Grecia Granado dice Grecia bendigo a mis padres fueron y seguirán siendo un buen ejemplo para mi vida hoy ya tengo una niña y queremos sembrar las buenas costumbres que mis padres me brindaron siempre me enseñaron muchos valores que aprecio todos los días de mi vida wow eso es hermoso así tiene que ser la vida familiar apóstol Natán Abimelec saludo honorable apóstol nuestro respeto a su vida y ministerio muchas gracias muchas gracias Cori de Cruz nos está siguiendo hoy no le ha dado compartir el mensaje Cori que pasa hoy Vallecillo Ramos saludos mi querido apóstol que Dios me lo bendiga y use poderosamente hoy siempre le amamos saludos desde New Jersey New Jersey si usted tiene mi teléfono usted puede escribir al al WhatsApp y yo con todo gusto voy a leer su mensaje vamos a ver bueno que bendición más grande es poder estar aquí esta mediodía y estar compartiendo con ustedes este maravilloso tiempo llevando inspiración a los hombres a vivir una vida entregada a la familia bendito los hombres responsables bendito los hombres que son buenos padres hoy hemos hablado al hombre porque su mayoría son más los hombres que abandonan a las mujeres y a sus hijos aunque hay mujeres que no son buena ficha y abandonan a sus maridos por otro ya ven al marido todo gordo y panzón y feo y están viendo al joven allá al pollo tierno y mujeres zorras también hay de todo en la viña del señor y ahí es donde tiene que cambiar su vida su actitud y arrepentirse delante de Dios quiero saludar a Humberto Pineda Calderón dice siempre hay padres groseros y que no sustentan a los hijos no luchan mi respeto para usted pastor porque lo escucho en las predicaciones y he copiado su carácter Jehová lo bendiga hoy siempre muchas gracias bueno puede llamar al 2559 97 69 o 2559 97 38 y usted participa esta tarde en consulta pastoral estamos bien avanzados en el tiempo ya que buenísimo que buenísimo y voy a otra vez a pedirle a la gente que que vea el video está en mi página personal y está en la página del ministerio internacional la cosecha el video donde estamos invitando a evangelistas a invertir en una cruzada en un departamento en Honduras colóquelo otra vez pues déjelo ir Pedro Sula Honduras por 29 años consecutivos hemos venido alcanzando a Honduras a través de grandes cruzadas evangelísticas ganando miles de personas para Cristo y contribuyendo de esta manera al crecimiento del cuerpo de Cristo en mi nación para el año 2021 Dios me ha dado la visión de impactar a Honduras a través de 18 cruzadas evangelísticas simultáneas una en cada departamento de nuestro suelo patrio deseo invitarle a usted a ser parte de Despierta Honduras Tiempo de Cosecha usted invierte recursos económicos para impactar un departamento hondureño ayúdenos a alcanzar a Honduras para Cristo bienvenidos hay pastores o evangelistas que quisieran ellos invertir en su departamento bien vamos a bajarle vamos a hablar del fondo puede ser un pastor o un evangelista de Honduras que quiera tomar un departamento del país aprender a invertir miren la cosecha yo pudiera haber construido edificios edificios pero hemos invertido millones de lempiras en 29 años en evangelismo porque el dinero para eso es para la predicación del evangelio no para solo para hacer edificios y llenarnos de vanagloria lo importante son las almas en el reino de Dios si no hay salvación si no hay salvación de almas estamos jugando al gato y al ratón estamos perdiendo nuestro tiempo quiero compartir un poco más de comunicaciones dice dice Nolby Mendoza bendigo su vida pastor gracias Elizabeth Ortiz también hace lo mismo Lourdes Maribel Fajardo nos está siguiendo en esta hora saludos Cory de Cruz dice padre bendiciones doy gracias a Dios por colocar a un excelente esposo en mi vida que cumple con esta hermosa labor de padre con mis hijos en cambio yo no tuve esa dicha pero pese a esto Dios ha mostrado su amor en esta parte veo en usted este complemento gracias por sus palabras bendiciones y exhortaciones cuando más lo necesitamos le amo padre bueno hija que Dios te bendiga Jorge Moncada hace días no escribía Jorge requiero o se requiere arduo trabajo criar hijos según el plan de Dios pero es mucho más duro en todo sentido no hacerlo correcto en toda labor hay fruto Proverbios 14 23 excelente Lourdes Maribel dice Dios lo bendiga mucho abuelo Dios te bendiga Francis Ocampo Dios siga dándole una sabiduría hermosa gracias pastora de Romero saludos apóstol desde Riolindo Cortés muchas bendiciones a usted a su vida a su familia gracias por participar con nosotros el día de hoy y estar pendiente de consulta pastoral si usted le da compartir el mensaje de esta mediodía puede contribuir a que muchos hombres torcidos se enderecen y vuelvan a la casa vuelvan a la familia vuelvan a la paternidad responsable y estaremos contribuyendo inmensamente con la sociedad de este país yo quiero agradecer al señor porque yo crecí en una familia mi padre fue amante de Dios responsable serio y el supo conducirnos yo estoy replicando ese modelo es fundamental que nuestros hijos sigan haciéndolo Abigail Fuentes bendiciones pastor bonita reflexión con sabiduría que viene de lo alto María Miguel hola lindo mensaje César Romero recuerdo sus cruzadas en el estadio Morazán y cuando escuchaba la alabanza ven espíritu y la administración los bonitos tiempos en el distrito de Río de Piedra si muy lindos tiempos pero hay que escribir otra historia vamos hacia adelante son glorias pasadas hermosas pero más hermosas son las glorias que vamos a vivir en este tiempo José González Padre Dios lo bendiga bendiga a su familia desde bonito oriental Colón hemos tenido una excelente aceptación de nuestro público el día de hoy esta noche en el ministerio de la cosecha estaré compartiendo una muy buena palabra estaré predicando sobre más podremos nosotros que ellos es un tremendo mensaje más podremos nosotros que ellos es un desafío vamos tratando de que nuestra gente viva el evangelio tenga fe en Cristo conozca su Dios y penetre en el mundo espiritual victoriosamente abigail fuente nos escribe desde wisconsin saludos que Dios le bendiga abigail y también donaldo rogers nos está siguiendo en esta en esta tarde que Dios te bendiga donaldo y bendiga a toda la gente que nos sigue hoy igual que princesita muy que está conectada desde el estado de california vallecillo ramos amén padre lo queremos mucho lo esperamos en morriston y jersey morriston muchas gracias que la gracia de Dios sea con su vida y con la vida de toda su familia donaldo rogers dice saludos Dios lo bendiga buen tema esta noche el misterio de la cosecha tendremos una gran noche de presencia de Dios de buena palabra la palabra un desafío usted no puede quedarse vamos todos a la cosecha a las 7 de la noche es nuestra gran concentración la próxima semana seguiré tocando temas muy vivos que nos despierten r.a. mejía le puedo dar el número de aquí de la radio porque mi teléfono es imposible darlo al aire 2559 97 69 2559 97 69 bayesillo ramos saludos hermano celso escríbame escríbame por aquí hermano celso difícilmente yo puedo dar mi teléfono al aire y yo le voy a decir porque mire y no es orgullo ni nada usted sabe los peligros ahora con todos estos problemas que existen en el país pero también yo tengo miles de gente que están escribiendo todos los días todos los días a través del facebook del whatsapp del messenger por todas partes el youtube pero usted puede escribirme por aquí y yo con gran amor con gran cariño le puedo contestar seguro que sí hoy estoy llegando al final del programa quiero agradecerle a ustedes que nos han acompañado y bendecir la vida de todos en el nombre del señor este fin de semana es un fin de semana para estar en la casa de dios el domingo estamos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde no olvide vaya con sus hijos a la casa de dios vaya con sus hijos su familia a la casa de dios tenemos una llamada y cerramos el programa aquí hola buenas tardes bendiciones a apóstol misa de la reñal a mí quien me llama le saluda el apóstol latán abimele rodríguez a un placer saludarlo apóstol estoy muy igual igualmente apóstol un honor escucharle y estoy muy atento a su programa que bueno que he estado escuchando atentamente lo que es la predicación una predicación que usted tiene muchos años de estarlo dando como antídoto como una pequeña píldora que ha sido insertada en corazones de muchas familias en este país y que hoy por hoy han sido restaurados cientos de matrimonios que incluso usted ignora apóstol que sus mensajes han impactado a esta nación y a la familia yo quiero bendecirlo apóstol he sido uno de los defensores de su mensaje de su ministerio y también soy consciente que el trabajo que usted está realizando es un trabajo que aunque a las tinieblas no le gustan es un trabajo que las familias de este país lo agradecen apóstol sí muchas gracias a usted en presencia suya las veces que tuvimos la oportunidad de vernos y me alegra apóstol seguir viendo que su misión y su visión por la familia en este país no termina apóstol sigue firme así es que le bendecimos bendecimos su ministerio a todos los oyentes de este precioso programa consulta pastoral que sepan que la misión de los hombres de Dios en este país es una misión loable admirable respetable quizás nos ha fallado la economía nos ha fallado la política nos han fallado nuestros líderes en quienes confiábamos pero los siervos de Dios siguen haciendo el trabajo mientras la sociedad en general nos ha fallado los siervos de Dios siguen haciendo el trabajo un trabajo loable hoy nadie trabaja por las familias amados oyentes pocas personas les importa lo que es la familia pero estos hombres de Dios los ministros de Dios en este país que han entendido la visión de Jesucristo por la humanidad que es unir el corazón de las familias restaurar las vidas renovarlas yo creo que ellos merecen ser honrados y ser apoyados que bendiga la cruzada apóstol a nivel nacional en los departamentos la respalden en el nombre de Jesús y que ese mensaje de amor llegue apóstol mi respeto honorable apóstol le bendigo en cualquier momento estaremos visitándole por allí en San Pedro Sula será un gusto un placer le mando un abrazo en nombre mío Dios bendiga su vida muchísimo Dios bendiga grandemente su vida y su familia bueno ha sido un placer hoy compartir estoy en esta cámara muchachos para despedir gracias por acompañarnos hoy que la gracia de Dios sea con ustedes los quiero los respeto y espero que mejoremos por la familia y por la sociedad nuestra que Dios le bendiga bendiga a su familia que Dios bendiga a Honduras hasta luego este ha sido su programa con